Dos guardias del sistema penitenciario fueron capturados este lunes por el delito de evasión culposa en el interior de un centro médico ubicado en la zona 1. Los detenidos son Gerardo Misael Hoj Canahui, de 26 años, y Enrique Xixashkal, de 28, quienes eran los responsables de custodiar al reo Luis Fernando Romero Girón, de 26 años, quien se dio a la fuga. Romero Girón fue capturado el 9 de febrero último en el aeropuerto internacional Aurora, cuando pretendía viajar a Washington, Estados Unidos, con 60 cápsulas de heroína en el estómago, conocido como Correo Humano. Con información de Bayron Vázquez, el reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.